hola muy buenas bienvenido una vez más al canal hoy os traigo un vídeo de un gadget de un artilupio o como queráis llamarlo es un ventilador portable pues como llamarlo vamos lo estaréis viendo aquí en la foto y lo habréis visto en la miniatura del vídeo entonces comenzamos el vídeo pues aquí está la caja del gadget que es pues es un ventilador usb portátil vale con doble cabeza de viento y es un mini ventilador con tres velocidades y dicen que está muy bien y eso parece para el aire libre y para hacer deporte según como ves aquí pone sports fan es un ventilador de deporte ahora en verano viene de lujo y luego dice cool your summer haz más frescos tus veranos y según pone aquí mute motor super strong wind quiere decir que el motor silencioso que bueno y el viento muy fuerte y todo eso vamos vamos a ver lo mejor porque aquí lo que he dicho tres velocidades y con sólo un botón habían dos colores yo he cogido el blanco cada uno a gusto de consumidor entonces vamos a abrirlo bueno aquí os enseño un poco lo que dice vamos como es lo bueno de este gadget es que se puede cargar con el cargador micro usb de automóvil por ejemplo aunque trae un cable pero aún así es mejor cargarlo con un cargador que sea pues eso que no he probado el cable pero pues aquí está vamos a abrirlo y como veis y como ponía en una foto y todo eso pues bueno como decía el usb tipo c si al parecer es tipo c digo tipo c es micro usb anda que bueno pues aquí está el gadget enterito vale y la función es que te lo pones en el cuello y te da aire en todo lo que es la cara y todo eso porque es recomendable yo lo he estado probando unos cuantos días y está muy bien vale entonces bueno de hecho vamos a probar con vosotros y lo voy a poner así para que lo veáis mejor pero se puede poner como quiera yo por ejemplo lo tenía puesto así muchas veces para que me de aire y sin que yo lo dejo aquí en la mesa y lo pongo yo que sé si estás en el trabajo y no te quieres llevar un ventilador tal pues este está de lujo y luego aquí como os decía el micro usb para cargarlo esto es la luz que se enciende cuando lo enciende y aquí está lo que viene siendo la batería aunque es cargable no sé por qué lo han dejado así porque lo podrás cambiar supongo y es esta pila por lo visto si se sale claro si se sale claro así es esto es de vuelta le metemos lo cargáis por la noche y así yo que sé por la mañana no nos preocupa la batería aquí está el botón que os dije y bueno aquí al lado de la lucecita entonces tú pulsas el botón y se enciende la lucecita y como veis ya empieza a dar aire eso notará en el vídeo si se ve bueno y luego si pulso otra vez la tecla si lo oís es más potencia voy a acercar un poco al micro para que se vea y luego otra velocidad que tiene a ver a ver esto ya es más voy a salir volando pero bueno te da bastante aire os lo digo yo que estoy aquí enfrente y se está de lujo bueno oiréis más ruido pero porque tengo puesto otro ventilador porque ya hace mucho calor pero bueno este es el artilugio lo que yo no sé es traía o trae esto que no sé para qué sirve pero bueno lo averiguaré algún día de mi vida o no no lo sé pero estas gomitas no sé para qué es no sé si falta para esto pero como no traen pegamento pues no sé pero bueno vamos a apagarlo porque yo ya tengo puesto un ventilador y no quiero tener puesto dos para que no me oiga ya de todo y eso es aquí os pondré seguramente unas cuantas fotos para que veáis el funcionamiento de verdad y todo eso y lo de siempre si os ha gustado el vídeo dejar un buen like que yo lo vea y suscribiros al canal hasta la próxima